Nos ponemos en órbita para que usted sepa los temas importantes de la mañana, sintetizados en sólo tres minutos. Daniel Alacia, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Lagarto, buenos días para todos y todas. Casi mil multas aplicó, Mestre, por pegar propaganda política en lugares prohibidos. Los más sancionados son el kirchnerismo y el del azotismo, con más de 200 multas cada una. El radicalismo, ninguna. La provincia no habilitará los carnets de conducir que los habitantes de la capital intenten sacar fuera de la ciudad. No los va a incluir en el repat. Algunos municipios anticiparon ya que igual lo van a hacer y que se van a borrar del registro provincial y que solamente van a quedar en el nacional. ¿Se podrá? En Barrio La France casi linchan una alumna por cheta. Eran 30 compañeras. La salvó la madre de otra alumna a quien le apedrearon el auto. La policía detuvo a tres menores, quedó asentado en exposición y nada más. La FIP excluyó a más de 27 mil tributistas, monotributistas, del régimen simplificado. Ahora tienen que regularizar su condición con el IVA y con el impuesto a las ganancias. En Jesús María, esta madrugada chocaron un auto y un colectivo. Dos víctimas fatales. El micro viajaba desde la provincia de Tucumán con destino a Córdoba. Lucy Fuerza, el gremio, dice que PEC tiene menos personal que hace 20 años, pero con un 67% más de clientes. Ayer se reunieron los dirigentes gremiales con el titular de la empresa. Hubo promesas de que va a haber más insumos, de que va a haber más vehículos, pero no nuevas incorporaciones. Cruz Alta, por trata de personas, condenaron a cuatro años y medio de prisión al dueño de un prostíbulo. Oscar de Sábato le dijo al fiscal Aira Berrián que no se había, que se habían equivocado con él, que no habían enfocado bien el tema y que no le tenía rencor. Y que cuando salía de la cárcel lo iba a invitar a comer un asado. El juez Estrasorier de Villa Carlos Paz abrió el amparo de los ambientalistas para que los gobiernos saneen en el corto plazo el lago San Roque. El magistrado comenzó ayer con las notificaciones para que comparezcan y expliquen las acciones que se están realizando. Algo parecido a lo que ocurrió con un recurso de amparo con el Riachuelo en Buenos Aires.